Miren gente que bonito atardecer, que bonita se ven las nubes Allá detrás de las montañas Miren que bonito atardecer, que bonita se ven las nubes Miren que bonito atardecer, que bonita se ven las nubes Miren que bonito atardecer, que bonita se ven las nubes Miren que bonito atardecer, que bonito atardecer, que bonita se ven las nubes Miren que bonito atardecer, que bonita se ven las nubes Miren que bonito atardecer, que bonita se ven las nubes Miren que bonito atardecer, que bonita se ven las nubes Miren que bonito atardecer, que bonita se ven las nubes Miren que bonito atardecer, que bonita se ven las nubes Miren que bonito atardecer, que bonita se ven las nubes Miren que bonito atardecer, que bonita se ven las nubes Miren que bonito atardecer, que bonita se ven las nubes Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video